Tu Palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas Tu Palabra, Señor, permanece, permanecerá en mí. Tu Palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu Palabra me sostiene, Tu Palabra me da gozo. Tu Palabra me da vida día tras día. Tu Palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas Tu Palabra, Señor, Tu Palabra permanecerá en mí. Tu Palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu Palabra me sostiene, Tu Palabra me da gozo. Tu Palabra me da vida día tras día. Tu Palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. tu Palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Tu Palabra me da vida día tras día. Tu Palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Tu Palabra me da vida día tras día. Tu Palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu Palabra me es consciente, Tu Palabra me da gusto, Tu Palabra me da vida, día a día. Por eso no dejes, Iglesia, de seguir recibiendo Su Palabra, puedes meditar en ella cuando estés en casa. Quizás cuando no te sientas bien de salud, dice que es medicina para todo tu ser. Cuando te sientas mal, abre la Biblia y dile, Señor, Tu Palabra dice que es medicina para todo mi ser. Y yo quiero que me sanes y ponte a leerla y quizás encuentres ese pasaje de la Escritura. De ese salmo que dice que serás como un árbol plantado junto a aguas de reposo, que su hoja nunca caerá. Quizás te encuentres ese otro pasaje en la Biblia donde dice que hay un árbol que tiene hojas que son sanidad para las naciones. Y tú le digas, Señor, yo pertenezco a esas naciones. Permite, Padre, que tu sanidad llegue a mi vida. Ahorita que medito en Tu Palabra, entonces podrás tener un testimonio de que cuando estuviste en comunión con Dios, te respondió por medio de Su Palabra, que eres viva y afectada, ¿por qué no le sigues cantando a Su Palabra y diciéndole que es medicina para todo tu ser? Díselo a Él, levanta tu voz en algo y dile, Señor amado. Tu Palabra, Señor. Tu Palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas Tu Palabra, Señor, Tu Palabra permanecerá de mí. Tu Palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu Palabra me sostiene, Tu Palabra me da gozo. Tu Palabra me da gozo. Aleluya, amén, que lindo canto, que linda administración de la palabra del Señor Yo lo invito hermano, hermana, acompañando el espíritu de nuestro pastor a que lea la palabra del Señor No sé cuándo será la última vez que usted ha leído la Biblia, cinco minutos, diez minutos en su casa Llenarse de la palabra del Señor, llenarse de las promesas, es muy importante El canto decía que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre va a permanecer Incluso la palabra es tan importante y tan poderosa que hay un salmo que dice Que el Señor Jehová ha puesto su palabra por encima de su nombre Eso es algo muy poderoso Déjeme recordarle a todos los que estamos aquí hermano, se lo digo con toda confianza Que en este lugar, gracias pastor por el mensaje, no somos mazones en este lugar No somos mormones, no somos testigos de Jehová No somos musulmanes, somos cristianos Voltea a ver a alguien y dígale, soy cristiano Dígalo con convicción La palabra cristiano aparece tres veces en la Biblia ¿Será tres veces por Padre, Hijo, Espíritu Santo? Si sabe usted que todos los apóstoles Pedro, Pablo, Juan, todos ellos Eran cristianos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!